Hoy hemos venido al museo de la Manzanilla, aquí en San Luca de Barrameda, y estamos en la fábrica, mira, ya si veis los cubos esos que ponen, Solear es lo que ponen en todas las fiestas de Batacó, de aquí mismo en San Luca, de Sevilla como de Madrid, que lo regalan por un presidente. Mira, y la mamá por botella, que le inventó uno de francés. Mira, y la llevamos ahí por esas escaleras, hasta a verlas todo el mismo. Mira, aquí tenemos los carteles, mira, aquí tenemos los carteles de las marcas de Vinicius, que son de principios del siglo pasado, mira, y aquí tenemos las ciencias que se han visto en los restaurantes. Mira, y aquí tenemos los tipos de vino, el Perrimene, el Hotel, el Parmino, el vino. Mira, esta es la arena que tienen que tener las viñas para comer. Mira, aquí seguimos teniendo más tipos de carteles, como este. Y aquí tenemos todo lo que se usaba a principios del siglo para la producción del vino. Estos son los aparatos para producirlo. Mira, y así eran las primeras botellas que se usaron. Aquí tenemos una prensa manual con la que se prensaba lo que es la uva. Esto era a principios del siglo pasado. Y esto es una bomba manual para sacarlo ahora de una barrica de esas bien grande. Tenemos, según el color, pone vino blanco de la tierra. Y aquí te voy hablando de los tipos de vino, según el color. Estos son todos vinos finos y según el color también el tipo de uva. Lo podéis parar hiriendo. Estas son las botellas que hay. Porque antes también se vendían como en botellas de tercio. Y estos son embotelladoras. Bueno, embotelladoras no. Pone tapones. De acuerdo. Aquí tenemos otro cartel en botellas. Mira. Y estos son para, como yo digo, tatuar la botella y ponerle ultera o como aquí, miren. San Lucas, Barrameda, tal. El nombre. Mira. Y este es el patio del edificio del vino de la manzanilla. Aquí también está la botella. Y aquí tenemos todos los tipos de botellas que tiene. Mira. Mira. Y aquí tiene la familia Barbadillo para que veáis quiénes son. Y esto, las medallas y cosas que han ganado por el vino. Y aquí. Hola, amigos. Mira, estamos aquí en las covachas. Mira. Estos dibujos que vemos aquí están tallados en piedra, con martillo y cincel. Mira, allá hay una sirena. Y lo que no sé exactamente es que es ese edificio que ahora lo iré a ver. Pero miren. Esto es muy, muy bonito. Estamos aquí en las covachas, por dentro. Que está en un centro para comprar y esto. Esto es lo que es una barra de gas. Mira, aquí tenemos botellas. Mira, reina del mar. Y aquí te dice lo que se come en la manzanilla. Es casi una cosa homogénea. Sobre todo para el marisco y tal, pues también vale como el jamón. Y aquí te pones los aperos. Mira, esto se toma en vasos de caña. Mira, aquí tenemos los viajes del agua. Aquí veis más o menos como es la luca de barra media. No.